Natch, un rapero español que nació en la ciudad Albacete. Es un rapero, poeta, escritor, sociólogo y actor. En 1994 hizo su primera maqueta y cuenta con 9 discos. Su tema más escuchado es Efectos Vocales, que cuenta con más de 37 millones. Natch tiene 44 años y tiene colaboraciones con grandes raperos con mucho reconocimiento como lo serían Casey O, Residente, Amcor, El Choshin, ZPU, etc. Tiene un tema muy largo que dura casi 10 minutos que se llama Manifiesto, que para muchos es el mejor tema y de verdad tiene mucha realidad y es bastante bueno y muy recomendado. Y ya para terminar decir que en 2013 recibió un disco de oro. Y lo último sería su nombre completo que es Ignacio José Fornes Olmo.